Esto surgió de un contacto que he tenido yo durante bastante tiempo cuando fui entrenador de la selección argentina. En todo ese tiempo hice bastantes amistades y este era el momento de aprovechar, de poder traer una selección de nivel sudamericano. Lo planteamos en el municipio y tuvimos el total apoyo de Juan Patricio Muzi, que es nuestro intendente, y su secretario de Deporte, Gastón Castañeto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los padres, con las chicas, para poder alojarlos, darle de comer a esta delegación. Y bueno, lo que vimos hoy, un partido con la selección de Brasil. Bueno, para nosotros es muy importante jugar con una selección y poder ganar los dos juegos. Eso nos llena de orgullo, más que nada por todo lo previo, del trabajo que estamos haciendo, lo que hicimos, la puesta a punto de la cancha. Y bueno, todo ese esfuerzo se ve reflejado en la cancha. Y eso es sumamente importante para nosotros. Bueno, el partido de hoy se vio favorable para el equipo de Berazatey. La verdad es que desplegamos un buen juego y tuvimos resultados favorables, como los estábamos esperando. Así que, no, fue un lindo juego y tuvimos buenos resultados, que eso también es otra parte. Creo que nuestro equipo se puede jugar mejor que hoy día, porque estamos cansadas de la viaje y el frío, no estamos acostumbradas. Nuestra selección es como cada chica es en una ciudad, entonces vivimos muy lejos. Entonces tenemos que entrenar solamente de final de semana en una ciudad muy lejos, entonces es difícil entrenar todas juntas. Pero siempre que podemos, entrenamos. Pero nuestra equipe es muy nueva, jugando juntos, entonces está como no nos conociendo. ¿Están conociendo? Sí, sí, es difícil un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!